El choco calvense es bueno, sembramos y mire como hemos cosechado, y que esto no tiene todo el abono, solo un poquito, porque no hay plata, uno hace recursos económicos porque la verdad es que no hay como más pasar la vida. Esto ya se ve porque ya está, esto ya está pagoso, ya está de otra manera. Ve, ve, ve de cuenta. Parece que este año está mejor que el año pasado. Ahí está muy bien, está saliendo bastante choco. Lo del espalda ahorita está comenzando la cosa. Y está ahí más o menos por los 100, 150 al 9 días a la venta. Está muy tarde, tiene que sentirse cuarta mazor. Acá estamos hablando de miles de mazor.